Entonces continuamos y pues ya llegué a mi casa, vean Y mi sobrinita, hola mi amor ¿Cómo estás? Y la tuchurita Y la tuchurita ¿Cómo estás? Bien, acaba de bañarme Acaba de bañarte Ay, Eli, ¿qué está comiendo a su machito ahí? ¿Cómo le gustan los machitos a la Eli? ¿Qué es ese machito? Machul Ah, ahí está mi cuñado Acá va a ir a trabajar y a la Eli Ay, la Eli está feliz y no sabe qué es Bueno, es un regalito para la Eli Es un regalo para ti, dice ¿Lo quiere ver? ¿Sí lo quiere ver? Venga En mi cargador ¡Tarán! Mira, moncín Mira, mi amor Mira Mira, mi amor ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¡Es perfecto! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, mi amor! ¿Te gusta? Sí ¿Cómo se dice? No ¿Cómo se dice? Deja que coma Eso, mi amor Vean Ella es feliz Bueno, quise grabar ese detallito, va Para que vean lo feliz que se siente Y pues Yo siempre me acuerdo a la nena Y pues vi ahí y dije No, pues me lo voy a llevar Para ver si le gusta la chiquitita ¿Por qué es eso? Pues Voy a ponerlo aquí, mamita Arreglalo ahí Ah, lo voy a arreglar Pues para ponértelo ahí A ver cómo ha puesto ¿Te gusta, mi amor? Sí Bueno Ya vieron ustedes Familia Pues Quise Traerles a la bebeba Este Yo sé que ella ama las vaquitas Las ama Las ama Porque cada vez que salimos nosotros Y miramos unas vacas Ella dice Ana, mira Dice A veces dice Vaca, va Rosa Ella como ama las vacas Ama las vacas Y pues Pide ese Y dije No, pues para mi nena Dije para él Y dije yo va Y pues este Ojalá que le quede Lo arreglamos Lo arreglamos Ah, le va a quedar un poquito grandecito Pero ahí se puede arreglar ¿Cómo se llama eso? Mom Ahí está señando ya ¿Y cómo se dice Eli Cuando se regalan algo? Eli ¿Cómo le vas a decir Tía Tiana? Ana Gracias Gracias Se dice Váyame Mira Ana Qué bonito está Está chulo ¿Te gusta más? Para que salga Él use con Con el Cuento Rosadita Rosa Eli Tira Voy a ponerle A ver aquí Sí, ese país Pero ¿Cómo se pone Ese Eso Eso Si no sé Nena ¿Ya era en su Tía? Qué bonito Ana Que está chulo Está bonito Y pues ahí está Sara Miren Sí, saludito Para todos Tranquila La Eli ¿Sara? Ah Tranquila Sí Pues si te vas a ver Bien bien Aquí Espera Lo voy a poner aquí Y su favorita De la Eli Porque le gustan Las vacas No, sí Se la dan Mira Eli Pon eso Aunque le va a quedar Un poquito grande Pero Va a quedar re grande Ana Va que sí Pero yo pienso Ana Se ve que no se puede Mandar a jalar Pues Bien Decir que lo corten Y lo mandas a jalar Eso pienso Ajá Si fue que lo que Que le quiten Aquí Este puede Lo van a cortar aquí Y luego lo van a volver Ajá Pero Mira Rosela Lo traen para la nena No, pa' vos No, hombre Yo digo Puede para cargarlo Eso ¿Verdad? Ay, chulo Lo de mí Ajá Pero vos Sabes que Ella sabe que De mi ¿Verdad? Esa es mi hermano Mario ¿Cómo estás? Yo no quiero salir Yo por tiempo Como así Que punto Que yo Bien Catrino Mi mujer Bien No, porque ahorita Me cambié Escapada Que vamos a hacer Algo más de eso Sobre Un video Y me dijo Mira, cambia Si, vaya Voy a poner Mi Lista Mala Tu mamá Lo voy a ayudar Yo me voy a lavar Me voy a bañar Y bañarte Tu primero Pues me bañar Y ahí está Ah Gracias Me por el regalo Feliz a mi No, pues No Yo sé que voy a tener Trabajar Si ¿Verdad a su cabello? Sí Porque este trabajo Vienen Obvio que cuando Estás trabajando Pues no siempre Te mantienes Sí, siempre Entonces No es que Porque uno a veces Quiere ensuciar Va, tampoco Va, andas Así que muchas gracias A las personas Que ven los videos Y pues Él está muy feliz Con ese regalito Que la anda Letra Sí, pero como Ajá Es que el rosadito Que te regalaron Él y levantarlo Lo va a ensuciar Mi amor Sí Está muy bello Me gustó No, pues Está bello Y como dije Iba Pues Ahí también Hice un video Un pequeño Videito Donde Dije que saliendo De mi trabajo Iba Y se miraba Todo ahí Pues Gracias a Dios Ya salí Ya sabe que En mi casita Y pues Mañana me toca Descanso A mí No, no trabajo No trabajo Ahí sí que Muchísimas gracias A las personas Y gracias también Por el apoyo Y a todas las personas También Miren 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 ¿Quién la compró? La Ana Está bonita Miren Miren ¿Quién te la compró? Ana A la Ana Miren ¿Contento usted? A bailar ¿Por qué no se va? Al pueblo Sí ¿Te gusta? Sí ¿Quién es la vacita? ¿De quién es? Mami ¿Quién te lo dio? Mami Ana ¿Quién te lo dio? A la Ana ¿Te gusta? Sí Ana Ella brinca de felicidad ¿Está bien chulito? Sí Sí Está bonito ¿Te gusta? Está bonito Me gustó bastante Que No, pues Se lo llevo para la nena Dije Venga Que Abrezándose 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 Le voy a morir así Porque si no Lo voy a asociar luego Lo voy a arreglar ¿Sí? ¿Por qué le quedan Pocito grandecita? Ahí tenga Puede Tenga Es que Dice Tenga La vaca La vaca La vaca La tetela Esto es mam Venga Ahí está Ahí está La vaca Ah La vaca Mi amor La vaca quiere Sí Ah ya Gracias Mi amor lindo Eli Un besito aquí A los suscriptores Es que Ella quiere Esa vaca Vea Llora por la vaca Lleve Está bonito Sí Está bien ¿Te gusta? Abrazado Vaya Gracias Mírame aquí Mírame aquí Mírame aquí Ahí está Aseñándole A ver Bueno Está bien familia Entonces Ahí Gracias por ver El video Va Y pues este Nomás quiere hacer Este video Va Espero que les guste Y que den su hermoso Comentario A ver si a ustedes También le gustaron Bueno a mí Sí me encantó Bastante Ay lo están Vean pues Lo están tirando Pobre muñequito Lo van a ensuciar Muchas gracias amigos Así es Entonces este Va de nada Papá Mamita linda Papá 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 Dios 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 Eli Dios Besitos Besitos aquí Besitos Eli Eli besitos Es que Va pues Rosita Bueno